¡Suscríbete! 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 Otra vez, ay, te dejo a Madrid Que si te la prefieres, ganas de ir Yo no quiero tomar vez que me hagan sufrir Mejor le digo a Dios, a tu boca de mi Ay, te dejo a Madrid Madrid A tu boca de mí Tu boca de mí Si te dejo a Madrid